Mártel 16 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Gamuza, todo sobre este animal de montaña. Asistiremos a una completa muestra de la caza de rimecos en octubre, a comienzos del otoño... ...con la intención de encontrar hembras sin cría. Y se abatirán dos ejemplares en entornos diferentes, ambos fascinantes y recechados... ...según las reglas de la caza de la alta montaña. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.